Vamos a hacer contacto con Tortoló, por favor, con el hijo de Tortoló. Vamos a hablar de esta historia. Señoras y señores, quizás muchos de los jóvenes que están conectados en este momento no conocen la historia. Yo se la voy a hacer a grosso modo porque tampoco me interesa hacer aquí una clase de historia. El 25 de octubre de 1983, Estados Unidos invade la isla de Granada. Con el apoyo de otras islas del Caribe, entre ellas Jamaica, bajo petición en Naciones Unidas y demás, que se interviniera por un tema civil, por un tema que estaba sucediendo dentro de la isla. Una penetración, como conocemos que sucede actualmente en Venezuela, en Nicaragua, una penetración comunista. Se estaba convirtiendo en una caldera bastante peligrosa. En ese momento, Ronald Reagan, que era el presidente republicano norteamericano, da la orden que se tome la isla de Granada. En esa isla, estaban trabajando alrededor de 700 cubanos. Varios de ellos, en su mayoría, eran civiles. En su mayoría eran constructores. Estaban haciendo un aeropuerto. Estaban en actividades de construcción. De esos 700 cubanos, 60, únicamente 60, eran militares. ¿Ok? Cuando la invasión, cuando el ataque norteamericano es inminente, cuando está bloqueada, rodeada la isla y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, todos los cubanos se preguntaban desde Cuba por qué Fidel o por qué los comunistas no mandaron a salir a sus 700 hombres. Porque lo lógico es que si usted, como un gobierno, tiene gente viviendo en el patio de la casa de la esquina, y usted ve, o se entera, o sabe, o las noticias dicen que va a haber una invasión a ese lugar, y usted quiere proteger a sus ciudadanos, usted los saca de ahí por mediación de la embajada, y demás, y demás, y usted los evacúa, como hicieron la mayoría de los países con sus ciudadanos que estaban en Granada en ese momento. Cuba no. Fidel Castro decidió no evacuar a esos 700 hombres. Fidel Castro prefirió el 24 de octubre mandar al coronel Pedro Benigno Tortoló Comas como jefe de esa brigada, esa brigada de civiles, de esas tropas, con la orden de defender los territorios conquistados. Y esto es lo que le dijo Fidel ante la invasión norteamericana por aire, mar y tierra, que tú sabes cómo es eso, ¡fuá, fuá, fuá! Bueno, Fidel le dijo a esos 700 hombres, ustedes no ataquen, pero tú distribuye, le dijo a Tortoló, tú distribuye las armas que hay y tienen que resistir. Ustedes no van a disparar, no van a ser los primeros en disparar, pero si tienen que morir, tienen que defender los terrenos, las zonas conquistadas por ellos. Tortoló llega el 24 de octubre de 1983 a la isla de Granada, un día antes, la noche antes de la invasión, se da cuenta que aquello que le han ordenado, porque Fidel conoce a Tortoló en unos planos, en unas cosas de esas de las guerrillas que hacen esos entrenamientos de la MTT, y entonces Tortoló era como un señor que estaba ahí explicando la maqueta y qué sé yo, un oficial, un coronel, y se le explicó también a Fidel en caso de guerra por aquí, atacaremos por aquí, pero una cosa es con guitarra y otra es con violín, una cosa es que tú entiendas la maqueta y la expliques, una cosa es que te aprendiste de memoria y otra cosa es que tú llegues al campo de batalla y tengas que enfrentar a las fuerzas norteamericanas. Cuando llega Tortoló y se da cuenta que ahí no había nadie para defender lo que quería Fidel, que aquello era inmolarse, que aquello era que los mataran a todos, que era lo que necesitaba la revolución cubana, porque en ese momento si los americanos matan a los 700 cubanos, imagínate tú los héroes, imagínate tú el imperialismo, los asesinos, lo terrible, bim bam, bim bam, bim bam, Tortoló ordena a la tropa retirarse hacia las montañas, se queda en un grupo que siempre son, tú sabes de eso, los tracatanes, que no, no nos iremos, de aquí nos quedaremos, porque nosotros sí, a nosotros sí nos nos moverán, porque nuestro comandante y Tortoló le dijo, bueno, tú te quieres quedar, quédate, y Tortoló se fue con la mayoría. Se quedaron un grupo de gente que se enfrentaron a los americanos, que como la gente de Granada vio que los cubanos no disparaban, los granadinos le dispararon a los cubanos y los cubanos le respondieron a los granadinos, los americanos entendieron que aquello ya que había comenzado la guerra y lo que tiraron fue los 750 mil cohetes, y ya tú sabes la historia, te la tengo que contar después. En Cuba, inmediatamente, se regó la bola de que habían matado a todos los cubanos. Inmediatamente, incluso, el embajador cubano en Granada, en ese momento, hace correr la noticia, se la dicen a Fidel y todo en despachos privados por teléfono, que los últimos seis cubanos que quedaron en la resistencia, se habían envuelto en la bandera cubana y habían corrido hacia las balas enemigas y habían muerto masacrados ahí, envueltos en la insignia nacional. Ahí ves tú, el pueblo enardecido, pobre nuestra gente, ¡Ay, Tortoló, un héroe! ¡Ay, ay, 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 ay! Esa mentira no duró nada, porque cuando todo calmó, cuando todo se calmó, apareció Tortoló y apareció todo el mundo, llegaron a Cuba y bim, bam, bim, bam, los recibieron y todo en el aeropuerto, y luego se ponen a hacer una investigación, una investigación, y descubren que Tortoló nunca se enfrentó a las tropas y que prefirió salvar, conservar la vida de los ciudadanos cubanos porque aquello iba a ser una pelea de león a mono. El mismo gobierno cubano, al tipo lo encarcelan, al tipo lo condenan, al tipo lo desprestigian, porque imagínate tú, hizo quedar mal a la embajadora Fidel, la imagen de la revolución y todo, porque entonces era cobarde, porque huyó, no lo miraron como que conservó la vida, como que cuidó la vida de los ciudadanos civiles que trabajaban en eso. No, lo tildaron de cobarde, lo mandaron a Angola, a Etiopía, a pelear y a lavar su honra por allá, para que demostrara que el tipo era valiente. Oye todo esto, y la propia dictadura hace correr dentro de la población esas bolas, esas cosas que es común en los comunistas, que era como una especie de eslogan burlesco que hablaba justamente de este accionar, de esta retirada ordenada por Tortoló. Se regó el eslogan que decía, si quieres correr veloz, usa los tenis Tortoló. Eso lo pueden recordar todas las personas que son como mi tía, como mi mamá, antes del 59. Bien, hoy, señoras y señores, en el 2019, esta familia, la familia Tortoló, sigue arrastrando el odio, el desprecio, la humillación por parte del régimen cubano. Hoy la familia Tortoló, que ha tenido que superar a lo largo del tiempo las burlas, ya tanto no se escucha esto del eslogan de los zapatos Tortoló, pero durante años eso fue de las burlas más grandes que podía existir en el populacho cubano. Y más en la época de la efervescencia revolucionaria, en la época en la que tiraban huevos, daban actos de repudio, en la época en que todo el mundo era el que no salte yanqui. ¿Tú te acuerdas de todo aquello? Esa gente ha tenido que sobrevivir en este mar turbulento y revolucionario. Hoy, en este programa, el hijo de Tortoló quiere hacer una denuncia. Quiere contarnos, sí, pero ¿qué par qué, Joanis? ¿Qué par qué? Porque llegó el momento de hacerle la entrevista. Yo necesito que tú trabajes para el programa, no para la gente, Joanis. Cuando es el momento de la entrevista, es el momento de la entrevista. No puede ser que cada vez que llegue el momento de una entrevista, el hombre o está manejando o tú no lo has coordinado. Coordínalo, que parquee, porque desde que estoy haciendo la historia de Tortoló, es para que ya el hombre hubiera parqueado. Pero me parece que yo no trabajo con productores que responden a esta producción. Yo creo que trabajo con gente que trabaja para otro canal. Llámame a Tortoló o Sandy, que esté en el Expressway o no. No, no me lo pongas imagen, ponme voz, pero llámame al hombre. Este chico, este señor, necesita hacer una denuncia porque tiene a un hijo que está haciendo, un hijo, un hermano, ahora él nos cuenta específicamente, porque su familia está sufriendo esta ofensiva, este desprestigio, este odio. Es un odio que no ha curado, es un odio que no le han perdonado. Y aunque el hombre fue a Angola, a Etiopía, después a responder a los intereses de los comunistas, hoy por hoy tienen a familiares presos, a familiares injustamente detenidos. Está en línea Tortoló. Aló, buenas tardes, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Jorge, un placer saludarte. Eres el hijo del señor Pedro Benigno Tortoló Comas, ¿cierto? Sí, sí, cierto, sí. Ok, yo he hecho la historia a grandes rasgos de tu papá para todos los jóvenes que nos ven ahora mismo y que no conocían el tormento por el que ustedes han tenido que pasar como familia, sobre todo lidiar con la burla, lidiar con el escarnio público, con el bullying, como se le conoce hoy en día, al que ha sido sometido tu familia con el tema de si quieres correr veloz, usa zapatos Tortoló o tenis Tortoló. Sí, sí, así mismo es. ¿Cómo ha sido para ustedes todo este tiempo dentro de la Cuba comunista, la Cuba que ustedes defendieron un tiempo, pero que luego les pasó factura? Imagínate, eso fue un horror, mi hermano. Eso fue un horror porque uno desde niño vivió la historia esa y fue realmente apodiosico. Tú como niño recuerdas las burlas, recuerdas todo lo que tenías que pasar, ¿cómo era la reacción de tu papá ante todo eso? No, imagínate, el viejo en aquella época, él estaba bien enredado con todo esto que le sucedió a él, ¿no? Y entonces, un ejemplo, yo me recuerdo de niño de la primera persona que era un muchacho de la escuela primaria, que era el que me vino con el bullying, ¿no? Y al principio yo no lo comprendía porque yo estaba, yo era un muchacho, yo tenía 10 años. Y entonces ya después fue cuando aumentó el bullying, fue cuando yo caí ya, tú me entiendes, que eran todas partes, eran todas partes, yo no podía salir de la calle prácticamente. Y ustedes lograron, ahí es cuando comienza el despertar de ustedes, ahí es cuando se dan cuenta, no, espérate, pero esto no es lo que dicen que es. Claro, claro, sí, porque qué pasa que cuando uno era un muchacho, yo estaba a punto de entrar en una escuela de deporte, y entonces por ahí yo era bastante rápido, yo daba para el atletismo, para el baloncesto, y yo no caí en cuenta, yo no caí en cuenta cuando en la escuela me daban el bullying aquel. Y bueno, después precisamente entré en una escuela de deporte, y ya yo caigo ya en lo que es, si quieres correr veloz, usa pop y tortolón, ¿no? Y entonces, bueno, imagínate, eso fue una época bien difícil para mi familia. ¿Y cómo es ahora? ¿Cómo es ahora? ¿Qué está pasando ahora a tu familia? Yo tengo información que me dicen que tienes a un familiar cercano detenido injustamente, que no lo dejan viajar, que no lo dejan salir. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la denuncia que quieres hacer hoy en el programa, Jorge? Mira, Ale, esto, mi hermano, mi hermano, si nosotros somos dos, ¿no? Mi hermano Noel y yo, mi hermano se repatrió a Cuba en el año 2009, con su mujer y los cuatro niños, que son extranjeros. Y entonces él hace el primer equipo de béisbol independiente, con esto de la apertura que hubo supuestamente entre Obama y Raúl Castro, él se repatrió, y entonces él hace un equipo independiente de béisbol infantil. ¿Dónde vivía él? ¿Dónde vivía tu hermano? En nosotros, en La Habana. No, 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 cuando se fue de Cuba. Ah, cuando él se fue de Cuba, mi hermano, él pasa a vivir a la Argentina y de Argentina se muda a Panamá. Ok. Y de Panamá decide con la apertura de Obama y de Raúl regresar a Cuba, hacer la repatriación e invertir en el deporte, crear un equipo de pelota infantil, juvenil. Sí, 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 porque infantil, el niño creo que era de 13 y 14. ¿Qué pasa? Que ellos tenían el proyecto ese ya y lo iban a hacer en Panamá, pero bueno, aprovecharon esto de la apertura supuestamente, que eso fue un engaño, y bueno, ¿qué mejor que en Cuba? Vamos a hacerlo en Cuba. Y entonces hicieron el equipo de pelota con niños de la calle de Cuba, no, hijos de mamá y papá, ni nada, niños de la calle de Cuba. Y entonces, bueno, se trajeron acá a los Estados Unidos y ganaron un campeonato acá, y estuvieron invitados, es decir, estuvieron invitados a un campeonato acá en Chicago, y ganaron, salieron campeones. Ok. Y después en República Dominicana también salen campeones. Ok. ¿Y qué pasó cuando regresan a Cuba? ¿Qué pasa? Acá en República Dominicana, había dos niños, que el padre de ellos, dos niños del equipo, que el padre de ellos vive acá en los Estados Unidos, y entonces va a República Dominicana, y él le secuestra a los dos niños, los hijos de la misma mano, para traerlos para acá, para tierra de libertad, ¿no? Ok. Para entender, espérate, espérate, Jorge, para entender, tu hermano va como responsable de un grupo de niños a República Dominicana, y el padre de dos de esos niños, que al parecer se pone de acuerdo con los niños, va hasta la República Dominicana, y los niños se van con él. Sí, él no, los niños no estaban de acuerdo con él, eso fue una estrategia que él lo planeó todo, para traer a sus hijos para tierra de libertad, y bueno, y sin contar con mi hermano ni nada de eso, y él le da el golpe ese a mi hermano, ¿no? Eso fue un problema tremendo allá en la República Dominicana, hubo que hacer denuncia allá, y entonces después, Noel, mi hermano, hace la denuncia en Cuba, para no tener problemas, oye, mire, me pasó esto, es un padre de dos niños, sucedió esto, y bueno, ahí esta gente, lo que es el régimen, aprovecha la seguridad, él tenía ya la seguridad por el proyecto este, por el proyecto este infantil, ¿tú me entiendes? Y entonces a la vez, bueno, como el béisbol es de ellos, la pelota es de ellos, ellos son los dueños de todos, Claro, el guante, la pelota, el estadio, todo es de ellos. Todo es de ellos, entonces, a la vez, bueno, ya Noel viene de afuera, Noel tiene un nivel de vida superior al resto de los ciudadanos cubanos, ¿no? ¿Y qué pasa con él? Entonces, él hace la denuncia cuando regresa a Cuba, y lo culpan a tu hermano de tráfico humano. Sí, sí, después le hacen una citación, así en el dado, y ahí lo secuestran a él. Es decir, que ya la seguridad del Estado se lo estaba preparando ya, porque a la vez, como dijo Tor Tolo, como dijo Tor Tolo, también eso le molestó a este, al nieto de Raúl Castro, ¿tú me entiendes? A él le cayó arriba el fiscal de la República, Darío Delgado Cura. Ok. Y entonces, bueno, a él lo secuestran ahí, cuando va la citación, ahí combinada, a él lo secuestran, como hasta ahora. ¿Y está preso, está preso sin juicio, sin nada? ¿No le han celebrado juicio? Sí, a él le celebraron juicio al año, casi al año que estaba ahí, ¿no? Como a los nueve meses, más o menos, que estaba ahí, ¿no? Y entonces, bueno, se buscaron una fiscal, una fiscal que, que es un anfil del tablero de ajedrez de la familia Castro, por supuesto, y entonces, le inventaron de todo, mis hermanos, le inventaron tráfico de drogas, le inventaron tráfico de niños, evasión de impuestos, y lavado de dinero, también le inventaron. Ok. Y a la vez, y a la vez, esto, como dicen que él evadió impuestos, todo eso es violando la Constitución, déjame decirte, y el Código Penal. Ajá. Y entonces a la vez, como dicen que evadió impuestos, esto, le meten una multa de 25 mil dólares, y bueno, le estafan, le roban el dinero ese, tú me tienes. O sea, le quitaron el negocio, tiene una multa, y sigue preso tu hermano. Sí, sí, le quitaron la camioneta que tenía. ¿Qué pasa? Que ahí también hay, hay, hay casos, están escondiendo, un problema grave también de corrupción, porque mi hermano le compró el, el auto al pelotero Víctor Mesa, ¿no? Ah. Sí, de eso. Víctor Mesa le vende el carro, a tu hermano. Sí, sí, y entonces, ¿qué pasa? Ese carro, ese auto de Víctor Mesa, que es un BMW, ese auto no lo confiscan, porque ese auto era del embajador de Qatar, y supuestamente los coches y los embajadores, no se pueden vender a, eh, o sea, que el auto, el auto que Víctor Mesa le vendió a tu hermano, sigue siendo de Víctor Mesa ahora en Cuba. No, no, ese auto lo tiene la mujer de mi hermano. Ah, ese auto no lo decomisaron, a mi hermano le decomisaron el coche de él. Ok. El coche de él. Ok. Entonces, ¿cuál es tu denuncia, Jorge? Que fue de Víctor Mesa. ¿Qué, cuál es, tú crees que Víctor Mesa denunció también, tiene que ver con el arresto de tu hermano? No, Víctor Mesa no, no, Víctor Mesa no tiene nada que ver con eso. ¿Y la denuncia cuál es? ¿Qué tú quieres que la gente sepa? Porque yo te voy a decir algo, Jorge, más allá de todo, más allá de la política y del comunismo, y más allá de todo, cualquier persona que viaje con niños a otro país y se le pierdan dos niños, tiene que responder ante la justicia de cualquier país del mundo. Si eso pasa aquí, tú sales de aquí como entrenador de un equipo y se te pierden dos niños en Honduras, tienes que responder ante eso, porque los padres te han dado esos niños con, tú sabes, bajo tu seguridad, bajo tu protección. Hay que, hay que estar claro de eso, ¿no? Claro, claro, ahí es que se lleva a los niños el padre del muchacho, el padre de los niños, ¿no? Ok. Que, porque bueno, todos los padres, si mi hermano se hace cargo de los niños, la madre de los niños fue a ver a tu hermano, lo culpó de algo, lo acusó de algo. No, todo eso ellos lo tenían planificado. Ok. Todo eso ellos lo tenían planificado y, y bueno, pero aún así tu hermano sigue preso. ¿Cuál es la condena que le echaron a tu hermano? Ya, le metieron cuatro años de creación de libertad, supuestamente, hasta ahora, puede ser que inventen, que esa gente se le ocurra, porque esa gente quiere hacer nutriza. Y entonces a la vez, esto le confiscaron la camioneta de él, el otro auto no, la camioneta de él, el otro auto que tiene, que hay problema de corrupción, eso lo dejaron tranquilo. Entonces le confiscan la camioneta de él, le meten la multa de 25 mil dólares. Y aquí viene la pregunta, Jorge, que te la tengo que hacer obligatoriamente. ¿Para qué se repatrió tu hermano? Chico, mira, allá están los viejos míos solos, brother, sin salario, sin jubilación, sin sustento de nada, mi hermano. ¿Tu papá no tiene ni un retiro de la FARC, de nada? Nada, 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 nada. Aunque haya ido a Angola, a Etiopía, a alabar su honra, como lo mandaron luego de lo de Granada. No, 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 nada de eso. ¿Nada? Esa gente, el grupo de Granada, ese grupo lo tiraron para la basura completa. Qué fuerte. Y entonces, y entonces a la vez, ni la vieja mía tiene jubilación, ni el viejo mío, esa gente fueron muerto en vida. Ese grupo de Granada, fueron muerto en vida. Esa gente fue una peste, ¿tú me entiendes? Ya. Y entonces mi hermano, en el momento que él lo, que él lo secuestran, esta gente, mi hermano, es sustento de la familia mía, de los viejos míos. Y ahora, ¿cómo están tus padres? ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo comen? Imagínate, lo que yo, con lo que yo los puedo ayudar, y bueno, tenemos la ayuda de grandes vecinos, que nos conocen a nosotros, que, que, que nos ayudan, que ayudan a los viejos míos, también amistades de mi hermano, que, que, que le mandan dinero a la familia. Gracias, Jorge, gracias por tu testimonio, gracias por tu historia, por tu denuncia. Ah, es terrible. Una cosita también. Dime, dime. También, también esto, para dejarle el nombre de la fiscal, de la fiscal que le inventó, que le inventó, ¿tú pusiste la foto en el programa ahí? Sí, hemos puesto las fotos que mandaste. Ah, ok, 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 sí, que ella es la que le inventó, todas las causas, ilegales, violando la constitución, el código penal. Esta es la, la, esta es la fiscal, Yanay Zamatos Legra, o Legra. Sí, esa, esa, esa es la fiscal. Esta es la fiscal, esta es la fiscal, que según tú, le inventa a tu hermano, causa, sí, sí, de droga, sí, y de qué más? De tráfico de niños, el lavado de dinero, y bueno, por la supuesta evasión de impuestos, mi hermano pagó 25 mil dólares, ¿tú me entiendes? Y bueno, y así todo, lo, no es si, es preso, a él le están violando la libertad condicional también, a él ya le toca la libertad condicional también. Y no se la quieren dar. No se la quieren dar, y todo esto le enseña con el viejo mío, ¿tú me entiendes? Y él, tú has hablado, has hablado con él, tus padres han hablado con él, y él le dice si está arrepentido de haber regresado a Cuba. Con respecto a eso, mira, mi hermano, por poca parte, Cuba, Cuba no es de esa gente, mi hermano, Cuba es de nosotros, del pueblo cubano. Claro, claro, yo estoy totalmente de acuerdo, pero si tú, pero Jorge, si tú, uno se va de Cuba, y uno se va a hacer un dinerito a cualquier lugar del mundo, y uno trabaja, y uno guarda, y uno se fuerza, y uno lucha, y uno tiene cuatro pesos, y en el momento cero, la única idea que cruza por la cabeza de todo cubano es, regresar a invertir al mismo lugar donde no ha cambiado el gobierno, donde siguen los mismos viejos decrépitos dictadores, donde siguen la misma corrupción, era evidente que va a pasar esto, ¿es evidente? Sí, yo en mi lugar, yo nunca voy a regresar, ¿para qué te voy a engañar? A mí si no me muere el perro ese, ¿tú me entiendes? Te entiendo. A veces, en esto, Ale, cada cual, hay un dicho que dice, que cada cual quiere tener su propia experiencia, a mí no se me va, a mí, a mí en este, en ejemplo, cada cubano quiere tener su propia experiencia, a mí no se me ocurriría, lo que, hacer lo que hizo no es, ¿tú me entiendes? Claro. Y más sabiendo bien que tú eres hijo de tortoló. No escarmienta, nadie escarmienta por cabeza aguena, gracias Jorge. ¿Tú me entiendes? Gracias. Y entonces imagínate mi hermano. Gracias por tu testimonio, lamento mucho. que estén pasando por esto, es terrible realmente que tu hermano se vea envuelto en una situación como esta, y nada, ojalá que puedan, que esta denuncia pueda ayudar en algo, y pueda por lo menos poder disfrutar, puedan entregarle la libertad condicional que le corresponde. Gracias Jorge. Un placer saludarte. Un ejemplo más señores, de cómo la misma maquinaria se come a la gente que le sirve. Un ejemplo más. Cuando no me funcionas, cuando no eres lo que yo quiero, cuando no estás muerto como me sirves, cuando quedaste vivo, tú y toda tu familia va a pagar por esto. Yo no sé, yo no me viene a la mente ahora exactamente, pero creo que en Corea del Norte, cuando hay un delito de traición a la patria, considerado por los comunistas, te matan al traidor, pero hasta tres generaciones de esa familia, también sigue pagando la supuesta traición. Así que, señores, comunismo es comunismo donde esté. Usted no puede confiar. Usted no se puede creer empresario en la misma Cuba, que donde lo sacaron a patadas. Porque si no, ¿para qué usted salió de Cuba? ¿Para qué usted creció? ¿Para qué usted vio el mundo? ¿Para qué usted comparó nada? No aprendimos nada. ¿Cómo vamos a ir a entregarle el fruto de nuestro trabajo a los mismos esbirros por los que nos fuimos? ¡Siguen ahí! Sigue el único partido. Sigue la misma represión. Sigue la misma corrupción. Sigue la misma ideología. Eso es el comunismo. Dame lo tuyo, que yo no voy a producir nada y yo voy a vivir de ti. Como han vivido de Venezuela. Como están viviendo de Venezuela. Como han vivido de... Como van a vivir de México ahora. Porque tú viste lo que están haciendo en México. ¿Eh? Tú viste lo que están haciendo. Yo me quedo. Oye, que yo me quedo muerto, muerto, muerto en vida. Porque yo me... Es que uno lo ve desde afuera. Porque cuando uno lo vivió, uno conoce ese animal por como miede. Uno lo ve venir y uno dice, aquí venía el comunismo. Pero ninguna otra nacionalidad sabe de lo que le estamos hablando. Los venezolanos cuando empezó Chávez, los cubanos le decíamos, ¡Ojo con eso! ¡No! Venezuela no es Cuba. ¡No! Nosotros no va a pasar. ¡No! Con nosotros sí no. ¡No! Con nosotros no va a pasar. Y fue. Y ahí están las pruebas. Y ahora México, viste que en México quieren dar... Escucha bien. En los programas estudiantiles, en las escuelas públicas, van a dar dos grandes asignaturas. Marxismo y Revolución Cubana. Imagínate tú, cuando me mezclen la pirámide del sol con Carlos Marx. Porque entonces los comunistas ahorita empiezan a mezclarlo todo. Y dice, esta pirámide representa el triunfo de la Revolución Rusa. ¡Oye! Oh, tú sabes... Bueno, tú lo viviste. Tú lo viviste.